Pues hablamos con Íñigo Villamía, periodista del Diario Vasco, ya habitual en nuestras consultas cuando se trata de info relacionada con el Superamara Vera Vera. Íñigo, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, a ver, el otro día nos despertamos, ya avisaste el día anterior a través de Twitter que ibas a soltar una noticia importante y la noticia es que la Copa de la Reina 2024 se va a disputar en Guipúzcoa. A ver. Sí, 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 exactamente. O sea, bueno, parece que luego en Twitter no ha causado tanto bombazo. Había gente que hablaba incluso de fichaje de Noramor, de Pioftedal, de Guita, que a mí, claro. Claro, evidentemente, si hubiera sido eso, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero eso sí que sería un bombazo. Pero también me parece un bombazo que, bueno, después de haberse disputado la Copa de la Reina aquí en 2022, que tan reciente es para todos nosotros y que tan buen recuerdo nos dejó a todos, pese a caer eliminadas en semifinales, pues creo que el hecho de que vuelva el año que viene es una noticia, ¿no? Al final son ocho equipos los que se clasifican para la fase final y, bueno, este año se va a Málaga, que es algo creo que normal porque creo que con Superamara, a ver, a ver, son los dos equipos que ahora mismo están apostando más por organizar este tipo de eventos. Pero, vamos, me parece un notición. Hay gente que evidentemente sí que le ha gustado. Y hablé con Goizani Álvarez, que es de la Diputación de Guipúzcoa, y me dijo que iban a hacer un montón de actividades relacionadas con esta Copa, que ya estaban trabajando, pues, un poco en lo que publiqué, ¿no? En cursillos que iban a dar para chicas para ser entrenadoras, para ser árbitras, bueno, pues al final intentar que el deporte femenino tenga más visibilidad y creo que en ese sentido, ojo, Málaga también, ¿eh? Pero Superamara para ver en este caso está dando pasos de gigante, ¿no? Para intentar igualar, que va a ser difícil, pero para intentar por lo menos acercarse lo máximo posible al balón mano masculino. No conocemos sitio todavía, ¿no? Concreto. Hombre, a ver, no se mojaban, a decirme una sede concreta, pero te voy a indicar que tiene que ser Iyumbe. Es cierto que hay muchas cosas que mejorar, que Iyumbe el año pasado solo tenía dos vestuarios, que es lo que sigue teniendo ahora, y tuvieron que hacer seis vestuarios más, sacándoselos de donde pudieron, con duchas móviles, si no me equivoco. Bueno, algo que creo que fue lo peor de lo que tuvo esa copa, que tuvo todo lo demás muy bueno. Pero claro, es que no hay ningún otro campo que pueda belgar en Ipuzkoa en estos momentos a 2.849 espectadores, como hubo en esa semifinal del Vera Vera con Guardés, ¿no? O sea, no hay otro campo, Artalecu no llega a los 2.000 asientos, y en Donosti no hay ningún otro escenario más que el Gasca, y el Gasca tiene capacidad para 1.900, si no me equivoco. Te quiero decir que te estás quedando muy lejos para abarcar una competición con ocho equipos, que viene gente de fuera, que se invita a los clubes, a los niños... Me parece, vamos, que Iyumbe tiene que ser el escenario, es que en Ipuzkoa no se me ocurre otra opción. Veremos lo que pasa y cómo se confirma, porque lo que sí que es cierto es que el listón lo dejó muy alto, esa copa del año pasado, 2022. Veremos lo que sucede este año en Málaga. Pero te queríamos preguntar también un poco por la trayectoria del Superamara Vera Vera, porque, claro, ya está líder destacado, va a ser campeón de la... Ha sido campeón de la primera vuelta. Su inmediato perseguidor, que era el priori, su principal rival junto a Málaga, ya está a cinco puntos de distancia, y encima hemos cenado con la noticia de la dimisión de Robert Cuesta, el técnico del Rocasa Gran Canaria. Veremos en los próximos días quién es el que releva al catalán en el banquillo de Telde, porque es que, más que nada, el sábado llega a Costa del Sol Málaga al Antonio Moreno. Así que es un partido, yo creo que, muy importante para Canarias y para Andaluzas. Pero, Iñigo, el Superamara Vera Vera, yo creo que con el guión soñado, ¿no? Por ahora todo según estaba previsto. Sí, 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 al final, salvo el tropiezo ese de la primera jornada y que fue por un gol contra Málaga, que al final esos partidos, ya sabemos cómo se están decidiendo en esos pequeños detalles y en esos minutos finales, al final ha cumplido, ¿no? Ha ganado en todos los campos, ha ganado a todos los rivales en casa, salvo ese partido que hablábamos. Y yo, un poco, hablando el otro día con Etermin, que es el jefe de prensa del Vera Vera, decíamos, en una situación normal, con una competición regular como era hasta ahora, el Vera Vera ya había ganado la Liga, ¿no? O sea, es que es así. Al final se ha dejado, en la primera vuelta, en 11 partidos, se ha dejado un punto, que se dejara 5, teniendo en cuenta que tiene gol a Vera, que ha ganado con todos, menos con Málaga, que se dejara 5 puntos en la segunda vuelta, a 6, en caso de tener gol a Vera, que me parece imposible, prácticamente imposible, porque ya lo hemos hablado aquí en otras tertulias, que al final el único equipo capaz de hacer esto es Vera Vera, porque Málaga tiene un equipazo, Málaga es el mejor equipo para mí de todos, a partido único y en competiciones del KO, para mí es el mejor, o por lo menos lo está demostrando así, pero claro, cuando se trata de una competición regular, al final Málaga ha perdido 7 puntos, o 8 puntos, Rocasa ahora mismo lleva también una racha malísima, y no tiene otro rival, porque bueno, Porriño este año está siendo el equipo revelación, pero no le da para llegar, vamos, ni por asomo, y al final el Vera Vera es el único que jornada, que tras jornada, pues con más o menos problemas cumple, entonces, pues gracias tienen que dar el resto de equipos, a que ha cambiado el formato, porque es que si no está Liga, nuevamente, no en enero, pero posiblemente en febrero o principios de marzo, estaría ya felicitado. Sí, bueno, aún así hay que decir que tiene premio ser campeón de la Liga regular, porque es billete continental directo, así que eso por ahora es la misión del Superamara Vera Vera. Te hago la última, Ñigo, que esto ya sabes que le gusta mucho a la gente, por eso al final creaste tanta expectación, porque todo el mundo pensaba que ibas a soltar algo relacionado con el mercado, ¿sabemos algo? Renovaciones, fichajes, de cara al próximo curso, ¿se cuece o no se cuece? Bueno, de momento yo creo que están las aguas bastante tranquilas, sobre todo porque acaban de llegar dos nuevas jugadoras, ¿no? El año pasado, el planteamiento del club de cara a esta temporada, era tener 15 en la plantilla, se recalcó mucho por parte de Tati y también de Imanol, ya no solo porque el Vera Vera quería pagar 11 mensualidades en vez de 10, y eso también suponía un esfuerzo por parte del club, sino sobre todo por aprovechar a esas 15 jugadoras, y no tener gente que pudiera estar en el banquillo sin minutos, como quizá pasó el año pasado, con Ainhoa Echeverría, Mirene Moreno, que quizá eran jugadoras que jugaban un poquito menos, eso se quería evitar este año, pero las decisiones han obligado a fichar dos jugadorazas, bueno, él que brutal, los dos partidos está jugado, y Magui Luis el otro día en Málaga también estuvo muy bien, un extremo puro que creo que le va a venir muy bien, entonces, en ese sentido, de momento no creo que haya ninguna intención de fichar más, es cierto que depende de la evolución de Sara, habrá que ir a por una segundo extremo izquierdo, porque bueno, porque Laura, pues no, no está tan bien, digamos, para jugar en esa posición, porque tampoco es la suya, pero en el resto yo creo que de momento están las cosas tranquilas, ¿no? Al final Vera Vera año tras año intenta cambiar lo mínimo posible, y en estos momentos la portería está muy bien cubierta con Alís y con Magui, el extremo derecho con Hérauskin y con Naitane, tiene muchísimo futuro, Vale está contentísima en Donosti, qué decir de las capitanas, pues Alba y Ester, Emma también está muy bien, yo creo que de momento no va a haber grandes cambios, ojalá algún día podamos hablar de Nora Mork y de Oscar en el Vera Vera, pero todavía está muy lejos. Todavía falta, sí, todavía falta, lamentablemente todavía falta. Íñigo Villamía, Diario Vasco, que mil gracias por haber contado esa noticia de la Copa de la Reina 2024 será en Guipúzcoa, y hablamos próximamente, cuando llegue el tema del playoff y se decidan los títulos. Exacto, y nos vemos en Málaga, ¿no? Entiendo que estará en Málaga. estamos aquí un poco planificando qué tipo de cobertura vamos a hacer, porque, claro, ahora con el tema de Twitch condiciona también un poco, pero sí, 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 estaremos de una forma u otra. Pues allí nos veremos. Ok, gracias, abrazo, Agur. Un abrazo, chao, chao.